Después de todo, o DDT, o la televisión del garaje de mi amigo Rolando Toledo, o como quieran llamar, este programa, este espacio en internet. Reaparecemos después de poco más de un mes, en que la mula se tomó sus... unas breves vacaciones. He regresado y me he encontrado que ya no hay parrilla, ya no hay programación. Me han cambiado el color de la pared, los calzoncillos de Toledo están limpios, su ropa huele bien. ¿Qué ha pasado acá? Han hecho mejoras, han hecho una purga también, veo. En fin, mi primer comentario en este programa de reinicio, en esta nueva temporada de DDT, es el siguiente. Salió Poder. Salió Poder con un especial sobre alcalde de Lima. No lo he leído todavía, debo confesar, soy honesto. Pero me cuentan que hay un informe en esta edición de Poder, elaborado por el periodista Lucho Corvera, en cuya objetividad yo confío, y ha hecho una suerte de balance de las obras que han hecho los últimos alcaldes, desde Jorge del Castillo, pasando por Ricardo Belmont, Alberto Andrade, Luis Castañeda Alosio y Susana Villarán. Y parece que Susana Villarán no es tan vaga como algunos sugieren. No, parece que es uno de los alcaldes, o en este caso la alcaldesa, que ha hecho tanto o más obra que varios de los anteriores. Por lo pronto, más que del Castillo, cuyo balance parece que ha hecho llorar a algunos, ¿no? De los, a Corvera lo ha hecho llorar, por ejemplo, le dicen, ¿cómo puede ser posible que del Castillo haya hecho tan poco? Bueno, parece, parece, no lo he leído, ya lo leeré con calma y les comentaré cuáles son mis impresiones, pero, digo, mi primer comentario en esta oportunidad salió Poder. Por favor, ya está en kioscos, en algunas librerías también, para que lo compren. Bien, este, oye, lo que sí les voy a pedir, entre los cambios que han hecho, ¿se han llevado el aire acondicionado? No. Eso, eso, gracias. Gracias, compadre, por... Está haciendo un poco de calorcito, ¿no? Ah, bueno, y está como siempre, Vallejo ha venido a acompañarnos, es infaltable, y tiene un nuevo compañero, que está acá, Benedicto XVI, ha dejado por un rato su retiro espiritual, y en plena sede vacante, ha aparecido aquí con nosotros, ¿no? Benedicto, ¿te arrepientes de tu decisión? Bueno, ya conversaremos con Benedicto en las próximas semanas, hasta que, por lo menos, hasta lo que dure, ¿no? Y ya no le queda mucho. Bueno, Benedicto XVI es nuestro tema en esta primera parte del programa, para lo cual hemos invitado a Luis Basigalupo, quien es profesor de filosofía de la todavía Universidad Católica, ¿no? De la todavía así llamada Universidad Católica. Y en la segunda parte del programa, les voy adelantando, vamos a tener una conversación con dos personas que son fanáticas de Juego de Tronos, que son Inés Patrón y Ramiro Chávez, pero con ellos más adelante. Antes, tenemos que abordar el tema de la renuncia del Papa y lo que va a pasar con la Iglesia Católica. Luis, bienvenido al programa. Primera cuestión, tu interpretación sobre la dimisión de Ratzinger, ¿cuál es? Bueno, mira, lo interesante es que corren dos líneas de interpretación muy claras y yo me apego a una de ellas. La primera es la que insiste, y ahora incluso con mayor fuerza, en que hay un problema de salud que ha afectado seriamente a Benedicto y que, por lo tanto, debemos tener ese como el relato central. Él está mal de salud, hay un problema que tiene que ver incluso con el corazón, es un problema cardíaco y que esto es lo que en el fondo lo ha llevado. Yo pienso que esa es parcialmente la verdad y que la otra interpretación que está cobrando importancia ahora es la que está vinculada al hecho de que él no tiene todas las herramientas en su mano para llevar adelante la reforma de la Iglesia que emprendió. Y la razón principal por la cual él no está en capacidad... ¿Ah, tú crees que él emprendió algún tipo de reforma? Sí. ¿Ah, sí? Yo creo que él emprendió una reforma en la que, lamentablemente, él mismo está complicado. Ya. Y, por lo tanto, no está... ¿En qué consistía esta reforma? Es una moralización. No tiene que ver con temas doctrinales, no tiene que ver con temas de conservadurismo católico. Sino de transparentar cosas. Sino de transparentar cosas por exigencias, además, que vienen planteadas desde fuera del Vaticano y que empezaron por el lado de las finanzas y la necesidad de adecuarse a las demandas de la banca europea, de la banca internacional, en realidad. Y con el presidente, el Banco Ambrosiano, y la muerte de este tipo que estaba colgado en un puente... Sí, sí, sí. ...con ladrillos en los bolsillos. ¿Cómo no? Sí. O sea, con lo cual, tú dices, ¿esto fue un suicidio o es un mensaje de la mafia? Sí, así es, así es. Esto se venía hablando décadas atrás, desde aquella época. El Padrino 3 incorpora ese tema en el guión. Sí, sí, sí. Y ahora se ve que, en efecto, cuando se le ha pedido a la banca del Vaticano, al IOR, que se transparente, se ha generado una serie de conflictos... Bueno, pero para eso, pues, Ratzinger designó a este banquero, un banquero con mucho prestigio, con mucha reputación, Héctor Gotti Tedeschi, que además era miembro del Opus Dei, ¿no? para que asuma justamente esa labor. Esa labor. Y lo saca... Y lo sacan por... El amigo de la Universidad Católica, que se llama... Bertone. Bertone. Ese nombre, ese nombre que fuerte que es en Vaticano. Sí, sí, sí. Y está ahora en el tapete. Pero lo sacan por no cumplir con la tarea que se le había encomendado, que es la de transparentar. Eso es por lo menos lo que se dice, la razón que se aduce por la cual la sacan. Y han colocado ahora... Tú sabes que cuando lo van a buscar los guardias, no sé si son carabinieri, que lo agarran... No sé si lo agarran, lo capturan en Italia o en Roma o en el Vaticano, y él pensaba que lo iban a asesinar. Sí, sí, sí. Y se lo dice a los guardias, porque está en el atestado. Sí. Ah, son policías. Yo pensé que me iban a asesinar. Sí, sí, sí. Qué fuerte, ¿no? Sí. Estaba muy asustado. Estaba muy asustado. Y el que lo saca es Tarchicio Bertone. Tarchicio Bertone, sí. Que encima le arman una campaña de desprestigio que pobre, ¿ah? Claro. Yo pienso que Benedicto tenía la intención, efectivamente, de llevar a cabo una limpieza en ese terreno. En el terreno de las finanzas. Pero también tiene el serio problema de su participación como prefecto de la doctrina de la fe en la cuestión vinculada con el encubrimiento de los curas pedófilos. Con Juan Pablo II. Con Juan Pablo II. Y particularmente seria es también la situación que aparentemente lo involucra en el caso Maciel. Entonces, con esos elementos allí flotando y con... Pisa que él es el que, una vez muerto, el encubridor de Maciel, ¿no? Que se llama Juan Pablo II. Sí. Ratzinger, en el año 2006, recién revela el documento de la investigación interna que había hecho la iglesia y lo sanciona Maciel. Claro, una sanción en la iglesia después lo vamos a recluir en el convento de la Monjita Stahl, ¿no? Donde va a estar bien atendido y bien papeado, ¿no? Y ya no va a celebrar misa y ya no va a tener vinculación con su movimiento, que en este caso eran los legionarios de Cristo. Claro. Y eso parece ser, efectivamente, que nos muestra que durante el periodo de Juan Pablo II, él estuvo muy en contra de lo que se venía, digamos, haciendo con... Ahora, muy, muy en contra, como que tampoco, ¿no? Porque las medidas adoptadas por Ratzinger, aunque unos dicen que han sido... Lo pintan como si fuese el gran combatiente contra la pederasta clerical, y tampoco ha sido tanto. O sea, recordemos que el último viaje a América Latina, que fue a México y a Cuba, en México no recibió a las víctimas de Maciela. Claro, claro. Porque el tema de Maciela es un tema particularmente... Era mucho más fácil para él reunirse con víctimas de los puras pederastas en otros ámbitos del mundo que con Maciela. Bueno, en Malta hasta lloró. Sí, sí, sí. Por lo menos, no sé si es algo que le haya caído algo en el ojo. Sí, sí, sí. Algunas lágrimas derramó Ratzinger. Pero entre esas lágrimas derramadas en Malta y no recibir a las víctimas de Maciela, pues hay como una contradicción. Sí, y mira Pedro, hay un juicio en este momento, no sé si estás enterado, el juicio que ocurre en Rhode Island, sobre una herencia cuantiosa que dejó una viuda norteamericana, viuda de un banquero muy pudiente norteamericano, a las legionarias de Cristo. La heredera, una sobrina, que no es heredera, una sobrina de esta viuda, ha entablado un juicio contra los legionarios, porque no le informaron a esta señora los problemas en los que estaba Maciel. Y ella siguió donando su dinero a los legionarios. Entonces, esto ha levantado el tema en Estados Unidos a tal punto de que el juez en Rhode Island ha pedido que toda la documentación vinculada con los legionarios de Cristo sea entregada a los juzgados en Norteamérica. Y es probable, esto es un poco lo que se genera en el entorno de las víctimas y de las organizaciones que buscan denunciar penalmente a Ratzinger, es probable que en esa documentación aparezcan documentos comprometedores. Entonces, estos son los elementos que a mi juicio llevan... Qué buen punto ese, ¿eh? Sí. Que tal la historia, ¿no? Esto es lo que está pasando en este momento y creo que lo anticiparon. Lo anticiparon desde el año pasado, noviembre, diciembre, tenían claro que esto se venía y que por lo tanto lo más razonable, ya en diciembre se dice que quería renunciar. Pero como todavía el tema de los batiriks estaba en su pico, no era sensato hacerlo en ese momento. Ya tienes el libro de Gianluigi Nuzzi, ¿no? Ya he leído algunos de los capítulos, por supuesto, pero está en italiano todavía, no sé si... No, no, no. ¿Ya? Ya está en castellano. Ah, ya, ya, ya. Yo encontré un ejemplar la vez pasada en Crisol. Ah, voy a ir ahora mismo. Pero ya no se llama... O sea, esta versión en español no se llama Su Santidad, que era la versión italiana, Su Santità, sino los documentos del escándalo, no sé qué. Ya, 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 ya. Pero ya está el libro traducido al castellano y lo he visto en inglés. Bueno, yo he leído ahí los capítulos que tienen que ver con el tema financiero, que tienen que ver con el IOR. Y te digo, leído eso y vista la información que en este momento corre, en relación sobre todo con el nombramiento del nuevo, del alemán, no está en absoluto claro de que Bertone haya sacado... Es decir, la versión de que Gotti Tedeschi salió porque Bertone no quería que se transparentaran algunas cosas, es débil todavía. Es muy débil, hay mucha información que todavía procesar para saber exactamente qué cosa es lo que está pasando en el tema de las finanzas. Ya, bueno, pero Bertone, pues es ahí el hombre clave de las finanzas. Hay una comisión que él preside, que integra, creo que 22 o 23 arzobispos y cardenales de todo el planeta, uno de ellos, Juan Luis Cipriani, ¿sabes? Sí, sí, sí. Forma parte de esa comisión. Me parece, no estoy seguro de que sea él, me parece que es otro Cipriani. Es Juan Luis Cipriani, entre paréntesis, Perú. Ah, sí. Está, yo lo vi en el Observatorio Romano, en una reunión que tuvieron, o sea, no hay dudas. Ya, 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 porque hay otro Cipriani también ahí. Seguro, seguro, seguro. En Italia debe haber un huevo de... Paolo, Paolo, Cipriani. Cipriani, ¿no? Sí, Cipriani, sí, un Paolo, Cipriani. Pero hay que mirar, sí, hay que mirar eso con detenimiento. Hay bastante oscuridad respecto a la parte financiera. Está bastante más claro lo que se quiere en el terreno de Maciel y de la pederastia en relación con Ratzinger, ¿no? Con el pasado de Benedicto XVI. Bueno, ahora, es casi imposible hacer un pronóstico sobre quién podría ser el próximo Papa, ¿no? Sí. Pero, a ver, digamos que dos figurones clave en este conclave son, uno, el secretario de Estado, también llamado Tarchicio Bertone, que es además el cardenal Camarlingo, que es el que maneja la logística del conclave. Del conclave. Y el otro, el decano del colegio cardenalicio, que se llama Ángelo Sodano, y quien fue secretario de Estado en los tiempos de Juan Pablo II. Claro, es la Guardia Vieja. Además de nuncio apostólico, nuncio de Vaticano en los tiempos de Pinochet, en Chile, ¿no? Sí, sí, sí. Tuvo un personaje. Tuvo un personaje, además. Más íntimo amigo de Fernando Caradima, uno de los pederastas emblemáticos de América Latina, después de Maciel. Y se dice que protector de Maciel, el verdadero protector de Maciel. Ángelo Sodano. Ángelo Sodano. Ya, bueno. Estos dos figurones son los que manejan el conclave, ¿no? Sí. Digo, para... Sí, sí, sí. Acá no estoy inventando ni el curador. No, no. Esa es la realidad. Sí, sí, sí. Entonces, ambos que dicen que tienen discrepancias y no se llevan muy bien entre ellos... Sí, se llevan mal, sí. Lo cierto es que entre ambos van a ejercer influencia para que el próximo Papa sea uno de los suyos. Sí. Así funciona. Así es, sí. Vaticano, ¿no es cierto? Sí. Las intrigas vaticanas siempre han ido por ese lado. Sí. Sobre todo cuando tú tienes una delegación europea, una representación europea muy importante y de ella tienes como veintitantos solamente de Italia. Un país que representa creo que el 4% de los católicos en el mundo, ¿no? O sea, absolutamente sobre representada el grupo de cardinales italianos. Ajá. Bueno, ellos van a tratar de decantar el tema eligiendo a alguien que sea, pues, este... No sé si manejable, pero sí por lo menos funcional, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Tú crees que va a ser así, no? Yo creo que va a ser así. Yo creo que va a ser así, que la tensión es esa. Pero lo interesante de este... O sea, que el próximo Papa podría ser un Papa italiano. Esto es impredecible. De acuerdo. Esto es impredecible. Yo no me atrevo a decir eso, pero sí me atrevo a decir... Pero sí es una posibilidad fuerte. Es una posibilidad fuerte. Ya. Y las tensiones están de tal modo planteadas que es el candidato de Ratzinger, con unos sesenta y tantos, sesenta y siete votos aparentemente ya asegurados, y quien vaya a proponer Sodano. Porque en realidad Bertón está jugando allí la carta de Ratzinger, de Benedicto, y Sodano es la guardia vieja, la guardia evolutiva, con este otro polaco que salió diciendo que uno no se baja de la cruz. Ah, el secretario de... Sí, sí, sí. Síbis, ¿no? Algo así. Un nombre impronunciable. Sí, sí. Que me sonaba como Síbis. Sí, sí. Claro, que dice, nadie se baja de la cruz. Hay que tener mala leche para decir... Claro, claro, claro. Una frase que sonaba cachetada. Claro, claro, claro. ¿Te gustó? Ahí vamos a preguntarle a la frase. ¿Te gustó la frase del canal Síbis? No le gustó nada esta. No le gustó nada esta. Claro. Entonces, esas son, aparentemente, cuando uno lee la prensa internacional, y sobre todo la italiana, este es efectivamente el panorama que está antecediendo al cónclave. Pero con resultados, como siempre se ha dicho, totalmente impredecibles. Totalmente impredecibles, porque en el cónclave anterior, digamos, el favorito era Ratzinger, y justamente se le descartó, porque era tan previsible, y dijeron, no. No, no sale. El cónclave siempre es un misterio, es una cosa... Sí, sí, sí. No, te bota un papa inesperado. El que entra como un papa sale como cardenal, sí. Exactamente, exactamente. Que fue, la pasada estaba leyendo también un libro sobre cómo fue el cónclave que eligió a Juan Pablo II, ¿no? Con testimonios, evidentemente, de cardenales que participaron y que, evidentemente, no han dado sus nombres. Y Juan Pablo II, pues no, no figuraba, pero para absolutamente nada, ¿no? Botigua, el polaco. Sí, sí, sí. Estaba, el favorito principal era el cardenal Siri. Un italiano, con otro italiano que era Benelli. Y Siri, como jugaban ahí, los sodanos querían ser él el papa, ¿no? Como Bertone, me imagino que también sus pretensiones serán ser él el papa, y no otro. Si no puede él, ya moverá sus fichas, ¿no? Sí. Y Siri había hecho unas declaraciones a la prensa, pero que las filtraron dentro del cónclave como diciendo, miren, se está marqueteando. Y con eso dinamitaron la candidatura de Siri, que era el favorito. Ya lo estaban votando y ya estaba ganando. Pero, nada, después apareció este, el otro polaco, porque eran dos polacos en el cónclave del que te estoy hablando, que él era el cardenal Vinitsky o algo así. Ah, sí. Que también dijo, yo puedo ser un papa no italiano, porque en esa época estaban los escándalos financieros y políticos del Pidue, una logia amazónica en la que participaban, pues, Andreotti y una serie de políticos de dudosa reclutación, que incluía también algunos miembros de la Curia Vaticana. Sí, claro. Entonces, es por eso que dicen, oye, tenemos mucho hollín sobre los hombros, pongamos a alguien que de repente no sea italiano, después de 455 años. Y ahí sale, a raíz de este Vichinsky, Vinitsky, como se llame, la posibilidad de que escojamos a alguien no italiano. En esta oportunidad podría darse a la inversa, ¿no? Y han tenido treinta y tantos años de papagos extranjeros. En el supuesto de que no sea italiano, se está hablando del canadiense, se está hablando del austriaco y del húngaro. ¿Húngaro? Sí. ¿Cuál es el húngaro? Erdogan. Ah, ese es el primer vez que escucho. Que vino aquí como visitador. Ese es el primer vez que escucho. Sí, en el caso de la Universidad Católica. Bueno, mencionados, más mencionados, por supuesto, el cardenal de Viena y Huelé. ¿El húngaro? No, el canadiense. Ah, el canadiense. El canadiense. Ahora, todos conservadores. No existe la posibilidad de que exista. Hay un brasilero, hay un cardenal brasilero que dicen que mira con simpatía la teología de la liberación. Pero que él es un moderado, casi de centro, pero que es de lo más progresista. Lo que pasa es que tú tienes que poco menos de la mitad de los cardenales que participan en el conclave fueron elegidos, designados a dedo por Juan Pablo II. Sí. El resto los ha puesto Ratzinger. Tanto los de Juan Pablo II como los de Ratzinger son de la misma línea. Claro. Lo que diferencia a los conservadores en realidad es si están vinculados con los malos manejos o si no los dan. Bueno, esta es la diferencia. Conservadores que sean limpios y conservadores que no lo sean. Sí. Pero yo creo que la pelea está ahí ahora entre conservadores de uno u otro tipo, pero no los progresistas, no creo que los progresistas tengan ahora posibilidad alguna. Es que no hay. Y no hay. No hay. O sea, si justamente todas estas intrigas son básicamente entre miembros de la jerarquía vaticana, todos conservadores, todos ultramontanos, todos reaccionarios, todos dogmáticos y prohibidas. O sea, eso es lo que hay. Sí. O sea, por eso cuando yo veo los análisis, no, que se confía que el próximo papa traiga grandes reformas al igual. No hay de dónde. ¿Por dónde? Sí. ¿Por dónde? O sea, no hay manera. ¿No? El Espíritu Santo tendría que estornudar, digamos, para inspirar a todos. Ahora, la posibilidad de un papa latinoamericano... También se está hablando bastante de eso y yo no lo creo. Yo tampoco. Yo no lo creo. Yo creo que ahora el pleito es un pleito que se tiene que resolver con alguien que conozca muy bien el manejo de las cosas en el Vaticano y que haya estado allí por mucho tiempo. Uno de los argentinos está... Sandri. Sí. Está allí, es hombre de Mercuria. Bueno, pero ese es un argentino, pero con más experiencia... Más italiano que argentino. Tiene el apellido y tiene la trayectoria porque es el tercero en el escalafón vaticano. Sí, sí, sí. O sea, ese podría ser... Ese podría ser si estamos hablando de un latinoamericano. Sí. Sí. Ese podría tener así... Bueno, vamos a ver cómo... De ser interesantísimo meter una cámara a la capilla Sixtina, ¿no es cierto? Y escuchar todo lo que... Y escuchar ahí todo, todo, pero esto es subtitulado. Ah, porque me imagino que las discusiones serán pues entre italiano, inglés... Y un poco de latín masticado por ahí. Y latín, y latín, ¿no? Sí, 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 sí. Las discusiones bien raras. Cipriani, dentro de los latinoamericanos, ¿podría tener opción? Cipriani, Cipriani. Cipriani, no lo creo. Giovanni Luigi, Cipriani. No lo creo. Yo creo que no tiene opción entre los latinoamericanos, me parece. Ahora, si gana el candidato de Bertone, o si gana Bertone, que esa es otra, ¿no? La católica, Cejo. Aparentemente Bertone, sí. Eso lo tiene en claro en la católica, ¿no? Eso está claro, sí. Ya, ya, ya. Pero yo creo que las posibilidades de Bertone son tan pobres como las de Cipriani. O sea, yo creo que se necesita otro tipo, otro perfil, un perfil muy... Pero sí podría, como te digo, ganar la opción de Bertone. Bertone tiene bastante poder, ¿ah? Tiene mucho poder, pero, claro. Y pasa, se agarra y él mueve la cosa para que gane el arzobispo de Milán. Este de comuniones y liberaciones. Escola. Ángelo Escola. Sí. Ángelo Escola. Sí. Ese también tiene opción, ¿ah? Sí. Y si gana ese, ese gana... También está mencionado, sí. Contenta a Bertone como a Sodano, ¿ah? Y por ahí viene, viene por el lado de contentar a las dos partes. Escola podría ser ahí el candidato... Sí, 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 sí. Más que para... Ahora, gana Escola, chao Católica también. Viendo las repercusiones en el lado peruano, ¿no? Sí. Bueno, lo de la Católica es tan imprevisible como quién va a ser el nuevo Papa, ¿no? Porque no... O sea, depende de eso, en última instancia. Depende de cómo se... Para salvar a la Católica tiene que ganar el brasilero este... El gordito, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, sí, no me acuerdo tampoco. Porque has visto lo último que ha pasado, ¿verdad? Para que veas la fuerza de Bertone. Anuló la carta que mandó Müller, el prefecto de la congregación para la doctrina y la fe. Esto es lo que se dice. Esto es lo que se dice, pero no hay... Leí en el comercio, ¿ah? Sí. Pero no hay ninguna confirmación de ese dato. Es sintomático que el comercio lo diga. Sí, sí, sí. No hay ninguna confirmación todavía de ese dato. Bueno, ha sido Luis Basigalupo, a quien le agradecemos muchísimo por su presencia el día de hoy en el programa. Gracias a ti por la invitación. Oye, pero vamos a seguir conversando. Sí, como no, con todo gusto. Este tema está buenísimo. Sí, idea para más. ¿Qué dice acá Benito? ¿Está buenísimo el tema o no? Por supuesto. Bueno, vamos a hacer una...